Bueno, habló Diego y se armó un terremoto. Otra vez, otra vez. Ya había hablado, Diego. Había dicho, premio por ganar, no por presentarse. Algo que va bastante lógico, ¿no? Por lo menos el hincha piensa así. El hincha piensa así. El plantel de Boca le respondió otra vez. Martín Palermo dijo, bueno, Diego fue jugador, seguramente lo vamos a poder hablar personalmente. Y Maradona ayer volvió a hacer referencia a este tema, molesto por lo que él interpreta como que el plantel tomó mal su posición y lo consideró del lado de los dirigentes. Diego dijo, ojo, todavía no firmé ningún contrato con Boca y no voy a firmar nada, así siento que soy un estorbo para el plantel. Y agregó desde Europa, desde Italia, donde se va a encontrar, en realidad él se va a encontrar en Holanda con el plantel de Boca que mañana juega su último partido amistoso en Corea, dijo, mi filosofía fue siempre la misma, matarme por una camiseta y con respecto a los premios, cobrar si ganamos. Yo sigo respetando a Palermo y me encantaría que el plantel de Boca cobrara un millón de dólares si gana un partido. Pero si pierde 4-0 como ante las chivas, me daría vergüenza pasar por la tesorería a buscar un cheque. Mucho sentido común, por lo menos es lo que consideramos nosotros en las declaraciones de Diego Maradona, que de alguna manera amenaza con no firmar en su nuevo cargo si él no es bien visto por el plantel. Pero no había firmado. No, no firmó. Firmó para la prensa, lo dijo él mismo. Era de mentira, de mentirita. Claro. Para la foto. Firmó para la foto. Firmó para la foto. Todavía no puso el gancho y dijo, si soy un estorbo para el plantel, lo firmó. Lo que pasa de los jugadores de Boca, deben decir que está rompiendo los códigos del fútbol, ¿viste? Esa historia. La famosa historia, claro. Cobrar premio por presentarse simplemente, no, no. Hay que cobrar premio por ganar, es lo que plantea Maradona. Se van a reunir, ¿no? Se van a juntar. Boca juega mañana muy temprano en Corea, va hacia Holanda y ahí se van a reunir con Diego Maradona y cara a cara van a resolver este tema. Bueno, no crean que no podemos opinar de fútbol. El mundial del año que viene es en Alemania, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se preparan estos jugadores.